Hola, bienvenidos a este capítulo en donde vamos a conocer un poco más sobre el Playground. De una vez vamos a conocerlo para que más adelante no tengamos algunas dudas, que de dónde sale, dónde está la opción, cómo la encontramos, etc. Para empezar, bueno, tenemos una ventana que no ocupa toda la pantalla y lo que vamos a hacer es que ocupe toda la pantalla. Vamos a darle doble clic en el marco y vemos cómo se expande. Podemos ver de este lado izquierdo lo que ya tenemos, el código, y del lado derecho el resultado. ¿Y qué es lo que tenemos que saber de Playground? Bueno, hay muchas cosas que saber de Playground, pero vamos a ver las básicas. Por ejemplo, vemos que del lado derecho tenemos este menú. Este menú aparece, si tú le das aquí clic derecho sobre la barra, te colocas y pones Hide Toolbar, me lo oculta. Si yo le doy clic y le pongo Show Toolbar, me lo va a mostrar. Entonces, de ahí es donde aparece este menú. Ahora, podemos ver que tenemos tres opciones, el lado izquierdo, el lado de abajo y el lado derecho. Si seleccionamos el lado izquierdo, vemos que nos aparece una barra, que es la normal que tenemos en casi cualquier herramienta, como el directorio de raíz, que nos muestra los directorios, los archivos, todo lo que es parte del proyecto. Seleccionamos la de abajo. Aquí se ve esto que es muy parecido a las consolas que normalmente tenemos o que podemos encontrar. Y si seleccionamos la derecha, podemos ver que nos muestra las características, por ejemplo, de este proyecto, del archivo, en dónde está la dirección, sobre qué plataforma está trabajando, etc. Vemos que ya tenemos un poco más completo nuestro entorno de desarrollo. Este yo lo voy a ocultar del lado derecho. Y de hecho, también el de abajo, el de aquí abajo, lo voy a ocultar por ahora. Porque en realidad, uno que es el más importante, o para nuestro caso, no es que sea el más importante siempre, pero para nuestro caso, va a ser aquí en vistas, vamos a buscar en el assistant editor, assistant editor, le decimos show assistant editor. Le vamos a dar clic, y vemos cómo aparece este menú del lado derecho. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. The send files. Ahí está. ¿Ok? Este nos sirve para qué. Voy a cerrar esto. Vamos a cerrarlo. Y podemos ver que la consola, o el resultado que estábamos esperando, es este hola mundo. Está bien que nos muestre esto, porque así podemos ver exactamente el valor, como decíamos, en tiempo real. Pero, este, en realidad, es el flujo del programa. Yo lo único que tendría que ver sería el print str, que es la cadena o la mundo. Y esto es lo que estamos viendo del lado derecho. Entonces, como podemos ver, digamos que tenemos ya las perspectivas completas, porque del lado izquierdo estamos viendo los archivos que tenemos. Aquí estamos pudiendo editar el texto. Podemos hacerlo esto más pequeño o más grande, dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, así. Vamos a hacer este un poco más pequeño también. Y del lado derecho, lo que hicimos, no se nos olvide, es irnos aquí en vista, en la vista del asistente. Seleccionamos la primera opción, que es la vista. Y vemos exclusivamente el resultado de la consola. Hagan de cuenta que entró el código por la consola. Y lo que sale del otro lado, lo que me importa, que es lo que yo solamente quiero ver, es esto que estamos viendo en el console output. Estamos viendo la salida de este programa. Entonces, con esto, ya nos podemos familiarizar un poco más con este tipo de herramienta, el playground, que vemos que es bastante sencilla, intuitiva, y sobre todo, bastante potente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.